Hija de Lupillo Rivera tiene accidente mientras cocina Y es que Abigail Rivera, una de las cinco hijas que tiene el toro del corrido, el buen Lupillo Rivera Sufre un accidente en su trabajo Y es que, bueno, pues ya sabes, a Abigail le hace a la cocina y todo el rollo Y ella tiene un food truck que ella se encarga también de hacer todas las labores de la chamba Entonces, ella relata a través de sus redes sociales que sufre quemaduras ¿Por qué pasó? Bueno, pues no se explica en realidad Lo que sí menciona es que ella escuchó un ruido que venía de la estufa Cuando voltea, sacas que viene el flamazo y reacciona rápido y apaga, o sea, corta para que el gas ya no siga saliendo, ¿no? Entonces, así que tú digas unas quemaduras muy notorias, no sé qué grado, o sea, no, pues no, yo no soy médico ni nada No, no puedo decirte, ay, Simón, es de tal grado, ¿no? No sé, pero sí se le ve su rostro algunas marquitas, no se ve muy grave Pero sí menciona a ella que no siente tales partes de la cara y todo el rollo Gracias a Dios, está bien Abigail, pero sí menciona que sí se llevó un gran susto Sobre todo por las posibilidades, yo creo, de lo que puede suceder en este food truck, ¿no? Que es algo que se puede mover, que hay combustible de por medio, no solamente la línea de gas También lleva gasolina el auto, entonces una mezcla de eso sí pudo haber provocado un accidente mayor Gracias a Dios, solamente fue un flamacito Esperemos que con terapia, algunas cremitas y todo el rollo, pues se solucione el problema que le ocasionó este accidente en su rostro Así que Abigail, deseamos lo mejor Pero así, ya que estamos hablando de los Rivera Hace poquito se estrenó una biopic de la famosísima Jenny Rivera, o sea, la tía de Abigail ¿Y qué crees? Pues no hubo mucha gente en el estreno, güey ¿Qué está pasando, hombre? La mariposa de barrio, se supone que todo, o sea, es súper querida, o sea, ya fallecida de todos modos Toda la que seguimos queriendo un montón Pero, ¿sabes qué? Yo la neta, hasta que no vi la nota, supe que iba a ver una película de ella Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no le metieron a la publicidad? ¿Por qué no le metieron en las redes y todo el rollo? Yo creo que eso fue lo que a fin de cuentas hizo falta Recordemos una película, porque ahorita dicen No, es que la actriz que agarraron para que interpretara a Jenny Rivera no es muy conocida A ver, güey, cuando hicieron la película de Selena, fue Jennifer López Jennifer López en ese entonces era prácticamente una desconocida Y esa película la llevó al estrellato ¿Por qué no intentas hacer eso también con Jenny Rivera, papá? ¿Qué? ¿No se lo merece o qué? A ver, ahí escriban, o sea, la neta si se merece el apoyo, qué show Ustedes díganme ahí abajito en los comentarios Pero ahí están las dos notas de los Riberas Ahí escríbeme tu opinión Yo ya me despido, te mando un beso y un abrazote Bye